Bueno, bueno, acá estoy con ustedes nuevamente. Como les dije, mi nombre es Liliana y a pedido de varios comentarios que he tenido, les voy a volver a hacer una plantación, pero en este caso un poquito más pequeña, de una opuntia sulfurea. Acá en primer plano les he puesto las semillas que las lavamos ayer, que les expliqué cómo se lavaban. Estas ya están un poquito secas, lo que pasa es que el clima ahora no nos está acompañando porque está lloviendo. Está lloviendo hace varios días ya y bueno, demora más en secarse todo. Esta es la que vamos a hacer la siembra ayer, son de las que sacamos ayer y acá está el otro conjunto de la mombilea pegacini, que también están un poquito húmedas todavía, pero ven, están bien despegadas de este musílago que trae la semilla adentro, que es la que se comen los animales, los pásaros en el campo. También les voy a explicar que puedo utilizar este tipo de bases a los cuales hay que practicarle varios hoyitos porque el cactus necesita de mucho drenaje. Entonces yo lo hago con un cuadrito de esta manera en todos los vasitos. Estos vasitos los obtengo, como verán, estos ya están sembrados con semillas que yo he comprado, están sembrados ya desde el 21 de enero, todavía no aparecen bien los cactus, pero algunos demoran, depende del clima que haya. Estos vasos me los trae un amigo pesca setero, en lugar de retirarlos, los reciclamos. Yo los lavo bien y los vuelvo a utilizar para hacer estos maceteritos. Bueno, de esta manera, entonces, no compramos macetas y no hacemos tanto gasto. Como verán acá, ya tengo un cactus que está crecidito y en un vasito más pequeño hay otro que ya ha tenido varios hijitos. Entonces, todo lo podemos reutilizar. Esa es la idea, que hagamos nosotros mismos nuestras cosas para reutilizarlas y no andar comprando tantas cosas plásticas que después contaminan. Estos vasitos, yo después que están armados, los coloco, aquí más bien en la cámara, acá adentro, acá adentro, los voy colocando acá adentro. De esta manera, buscamos su sitio. Ya, estas son las plantaciones que están hechas ya desde enero, ¿cierto? Entonces, yo ahora esto lo tengo que propiciarles tipo un verdadero que lo hago con un papel de celofán de bolsas que encontré también en el centro. Estas las tiran, acá vienen las remeras, los pantalones. Estas las tiran, yo un día iba pasando y tuve la suerte de encontrarme un montón y dije, bueno, estas me vienen bien a mí para mis proyectos. Esta yo la envolví directamente, la pegué con un poco de cinta engomada y se la pongo bien a medir. O sea, quédense perfecto. Acá, esto tiene que ir a un lugar cerca, a un lugar cerca de una ventana, un lugar así iluminado. Lo pueden tener en el interior, depende de este, clima que tengamos. Si tenemos clima cálido, lo podemos sacar al patio, pero nunca tiene el sol. Tiene que estar en un lugar claro y ventilado. O sea, que no le dé el sol directo ni tampoco está la sombra. De esta manera, ya la hemos preparado, la voy a dejar acá atrás para que no nos moleste para que no les explique. En este otro tipo de envases vamos a utilizar, yo los compro supermercados con algunos productos secos, que los consumimos con mi esposo. Bueno, acá en este envase vamos a plantar la, este, opunta azupurea, que es esta. Y a este envase le vamos a practicar varios hoyitos, la marora como está comiendo las almendras. Y a la gente que ya le hemos practicado unos hoyitos, le vamos a hacer para que estén en su drenaje. Acá tengo la tierra preparada, como les expliqué ayer. Hacemos un sustrato, tierra preparada, arena y un poquito, un 10% de humus de lombriz. Esto que vamos a hacer. Colocamos un poco de tierra. Colocamos un poquito de tierra preparada, que nosotros mismos hemos hecho. A esta tierra la humedecemos. En vez de ponerle agua pura, permiso, le ponemos la solución que tenemos con un fungicida. El fungicida se prepara según la indicación del que tengamos. Entonces yo humedezco primero la parte donde voy a colocar la semilla. ¿Por qué hago esto? Tuve una pregunta que me hicieron, una de mis seguidoras, que tenía la duda, porque dice que la zona donde ella vive es demasiado seca, si la tenía que seguir regando con fungicida. Como ven ya empezó a salir el agua para abajo. Entonces en este momento yo planto. Y yo le dije que directamente hay que regarla con fungicida a esta tierra, hacer la plantación que queremos de la semilla que ella quiera utilizar, porque este mismo método se puede usar para varias semillas. Voy a poner acá adelante así lo ven bien. Se puede utilizar para varios almácigos, porque les cuento que después de esto vamos a hacer almácigos de huerta, porque yo también me dedico a la huerta orgánica. Todo lo que uno cultiva sabemos lo que estamos comiendo. Entonces es bueno saber lo que comemos. Hay lugares donde uno consigue semillas, como acá en Mendoza, conseguimos en el INSA. Ellos nos proporcionan semillas para nosotros poder plantarlas. Entonces ahora volvemos a colocar tierra, tapándolas a estas semillitas. Y le volvemos a echar un poquito más de tierra. Gracias, camarógrafo. Él es mi nieto. Les cuento que tiene 13 años y es el que me ha llevado a hacer estos videos. Ahí le coloco un poquitito más de fungicida. Ya han hecho ustedes esto. Lo hicieron. ¿Qué pasa? Ya. Lo tapamos. Acá lo vamos a etiquetar. Supónganse que esta es la etiqueta que ya va a quedar. Yo por lo general se la pongo a los costados, así le permito a esto que le entre la claridad. Ponemos la etiqueta con la fecha de sembrado. Sabemos que de 3 a 5 días, a veces más tiempo, se demora de acuerdo al clima. Les aconsejo que las plantaciones de cactus las hagan en octubre, que es la mejor época para empezar a plantar los cactus. Si no, disponemos de un lugar cálido para después cuidarlas durante el invierno. Este tipo de invernadero pequeño que hemos logrado hacer, vamos a ver que después se llena de agua y ese agüita lo vuelve a regar. Por eso no lo abrimos por 2 o 3 meses. Cuando vemos que el sustrato se ha secado, recién ahí lo tenemos que abrir y volverlo a regar. Si quieren, lo pueden volver a regar con fungicidas, sino directamente con agua. Esa era la pregunta. Espero haberla respondido bien y que me hayan entendido bien la idea. Les vuelvo a repetir, es una punta azul purea, son de flores de color amarillo, con la azufre así, un amarillo bien llamativo. Son las que se encuentran acá. Que hay más de 300 variedades en la familia de las opuntias, que pueden vivir desde el sur de Canadá hasta la Argentina. Extrañamente no están en Chile. Y se encuentran con escasez en Perú. Pero yo creo ahora que con la propagación de semillas allá, tienen que haber llegado, ya tienen que haber, pero no sé si en el campo, sino en lo que se dedican a los cultivos del cactus. Estas también se han propagado en las zonas tropicales de todo el mundo. Hay opuntias. O sea, hay muchísimas variedades. Acá en Argentina hay más de 300 variedades de opuntias. Esa especie de purpurea solamente crece en Mendoza. Desde Mendoza hasta Catamarca, perdón. Y la encontramos desde los 500 metros más o menos hasta los 2000 metros de altura. Es muy bonita porque tiene un color, sus paletas son muy chatas, tienen unas espinas muy largas y son de paletas de color gris con sus espinas verdes. Y sus espinas bien bonitas se notan cuando están sanas porque se ponen rosadas. Y después las distinguimos porque hay tres variedades de opuntias que son las que más se den acá en Mendoza. Las hay tres variedades y las distinguimos por el color de las tunas. A la que más hay acá en Mendoza, la tunita es de color amarillo. Pero también hay de colores roja y color naranja. Y bueno, los nutrientes ya les expliqué. Les voy a volver a explicar con las dudas de que tengan alguna duda de los nutrientes para los cactus. Acá, en el proceso que hicimos acá, ya le agregamos. Con toda esta tierra ya tiene los nutrientes necesarios. O sea que la planta de aquí a tres años, que está más o menos ya tiene esta edad, ya la trasplanté. Y yo le agrego un fertilizante que viene para cactus, que viene con cuatro partes de nitrógeno, ocho partes de potasio y ocho partes de potasio. O sea, viene cuatro, ocho, ocho. Esa es la proporción. Por ahí no se consigue. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento si no lo consigo? Compro un triple ocho y lo diluyo a la mitad de lo que me dice la introducción del envase. Y se fertilizan de tres a cuatro años. Porque la tierra del cactus tiene que ser muy permeable, permitir que el riego o la lluvia no lo dañe. Por eso es que en el fondo, hasta ustedes no lo ven porque ya está plantado, pero yo en el fondo le hago un fondito más o menos de un dedo, un centímetro de piedra, de piedritas. Y recién después le pongo el sustrato, ya preparado. Entonces, cuando llueve, toda el agua no se almacena abajo, sino que chorrea. Y es ahí donde se le va el alimento que el cactus necesita. Espero que esto les haya servido de apoyo en la plantación de cactus que les hice hacer, que mostré en los videos anteriores y que las dudas que tenía. En el próximo video les voy a enseñar a hacer un arreglo como este que ven acá. Es un arreglo que yo hice con una variedad de plantas que me convirtió una amiga mía en Mar del Plata. Ella vino de visita y me trajo plantas que yo no tenía. Y en el próximo video les voy a enseñar a hacer en otro recipiente que ya lo tengo preparado, con otro tipo de plantitas, ver cómo hacer un arreglo de esta forma. Y en los videos sucesivos vamos a hacer también, este, así como ven acá, almacigos. Estos son almacigos de, bueno, no me acuerdo el nombre. Ajo puerro. Estos son caléndulas. Las caléndulas de acá en Mendoza se las dan las semillitas en el Inter. Y acá tenemos algunos ajíes que como los ven son hermosos. Acá nacen moraditos. Florece muy bonita la planta. Después de este moradito se pone verde y después se pone en rojo cuando ya están maduros. De acá mismo, esto cuando los cosechamos que ya están pateanguitos, podemos obtener semillas para hacer nuevas plantas. Todo esto se lo voy a enseñar porque yo también me dedico a las plantas de interior y también me dedico a la huerta orgánica. Y también en un video les voy a explicar cómo hacer un lombricero con lombrices californianas y los núcleos de lombrices cómo se manejan. Espero haberles ayudado en este video. Con las dudas que tengan me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Acá ven, en este cartel le hemos puesto bien la dirección para que no tengan dudas. Este cartelito lo preparó mi nieto ayer y le hemos puesto unas espinitas en los dedos como para avisarle que todos pinchan. Aunque ustedes no lo quieran creer, pero después terminamos todos llenos de penepes como decimos acá en Mendoza. Desde ya, le doy las gracias. Suscríbanse a mi página y muchísimas gracias por haber compartido conmigo nuevamente este video. Muchas gracias.